¡Oh! ¡Hola chicos y chicas de YouTube! Aquí estamos con una nueva serie de... Freddy Funkin's Pokemix! Estamos en el especial de Halloween Jugando esto Dice... Decía 10 canciones o algo así Wix Y pues Uno de los primeros mods de la Versión más reciente de FNF ¿Le damos? ¡Oh! Hizo lo freeplay Y le movieron, perfecto Ok Le piqué de skip Dime que no pongo Le acaba de picar Se puso solo esto ¡Oh my God! ¡Qué! ¡Oh! ¡What! ¡Es fucking it! ¡What! ¡Diii! ¡Mira eso! ¡Oh! ¡Claro! ¡Claro que la voy a dar! Sin spoilers Sin spoilers Picaleles Picaleles Ok Sin spoilers ¡Dios la música! Le damos Ok Ahora sí ¿Qué es esto? Ay tutorial Dime por favor Dime por favor ¿Qué? ¡No! ¡No hay ERE! Yo sí quería ¿Difficultad 10 esto? ¿Difficultad 10? Ok hermano Está bonito Mira eso Dificultad 10 Quiero ver Mira cómo es esta Mira eso ¿Por qué tiene 10 estrellas? ¡Oh my God! Mira cómo sale con la Mira ¡Oh Dios! Está buenísimo ¡Oh no! ¡Oh! El tutorial Mira El tutorial ¿Eh? Lo bueno ¡Oh my God! ¡Bru! Está buenísimo ¿No? Y me agarré frenido Justo Ando más frío Que nada Ni siquiera practiqué Decirnos más Estoy rushando Este especial De Halloween Porque Lo subo mañana Se supone Es el día original Ojalá así se cumpla ¡Mira eso! ¡El demonio! ¿De cuál es Pokémon era? No recuerdo Pero sí lo vi Que le invocan épicamente A todo esto No me he visto El Spokinmón reciente Pero Lo veré Pa' que escuche Pa' que escuche ¿Se acabó? ¿Se acabó? No Ok Me la comí La verdad Con patatas Porque Era muy obvio Pero Igual Me la creí Oh No Ahora sí Buenísimo No Ay, a ver, animación Aquí sí le hago el boludo Que me rompe Mira eso, hermano Soy el mismísimo Por no acordarme los nombres De los personajes de Pokémon Era Kevin, no recuerdo si se llama Kevin Espero que sí Bueno, hermano, ¿cuántas son? Ay, son casi todas No, voy a jugar algunas Nomás, eh, porque si quieres este especial ruchado Dios mío, vamos a jugar So, o las más difíciles ¿Cuáles son las más difíciles? Oh, estos van a ser difíciles Blame it, tres estrellas Lo jugamos, lo jugamos Ay, se escuchan Buenísimas, eh Oh, pico Todos tienen traje Todos tienen Halloween Sí, eso Traje de Halloween Eso, tinin Ok, vamos a ver cómo se está Ahí no Ah, no me agarró el doble Mira eso Tú eres tonto Ok Oh, 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 se pone feo, eh Oh, 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 oh ¡Oh! ¡Taco en todo, eh! Dios ¡Ay! ¡Que me agarras prevenido! ¿Ya es todo? ¡No puede ser, eh! Le bajo el volumen para poder hablar Es que no sé cómo está el video, eh No quiero quitar el video por eso Además, os da mucho Pensé que seguía, eh ¡Hermano! El traje Todos tienen traje Va a estar buena, sí, eh ¡Ah! Así que siendo la misma No, está bien, está bien, está bien Así que habrá una pa' perfect ¡Ay! ¡Oh! A ver cómo va a estar ¡Ay! Quiero verte a ti, crack ¡Vamos! Con Tankman Quiero ver cómo está su traje ¡No tiene traje! No, no me sirves No me sirves si no tienes traje, Tankman Quiero ver que tenga traje ¡Darle, por favor! ¡Ay! Esta se ve buenísima ¡Por favor! ¡Darle, dime que tienes traje! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Sí tiene traje! Tá ¡Cómo se ve! ¡No me la cree! Está buenísima La animación, eh Mira, que bien que reinicie para eso porque es el todo el inicio ahora es cierto que catorce esto el tema está contado a los que ya o no estás viendo que estaba viendo que era un espacio libre y si crean su volúmenes ya puede subir los volúmen a me loco a menos Oh Oh, esas escaleritas Están buenas, eh I like that Hermano, no me deja ni siquiera estar 5 segundos Bueno, ni 3 segundos, ni 2 Oh Oh Eh, eso me gustó mucho, eh, esa parte I like that I like this Aunque el autotun está con todo, ¿no? En esa canción El autotun está con todo Que buena canción Ay, me equivoqué, es real, eh, me equivoqué, lejit ¿Qué buena canción? Me equivoqué, lejit, eh, no puede ser Otro de la canción Oh my god Me rompo los dedos, más o menos la canción, no puede ser posible, eh Nada Dios Están buenísimas las canciones, eh Yo creo que dos más y nos vamos, eh Dos más, mi gente Vamos a ver, vamos a ver una que Vamos a ver con ustedes mismos, ¿no? So, vamos a ver qué pasa si juegas contra ellos mismos Vale nos gusta No, 3 3, 2, 1 Oh, 1v1 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 Real De loco no Es que eso es pumpe Ok Dejam Ok A ver Me fue un poquito más de esta, ¿no? Me fue un poquito más de esta canción, pero Ey Algo es algo Van Player y Subplayer PvP se hicieron, aquí es hermano un PvP Ah, que me tomaste de ver, ¿cómo? 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 What? Pensé que era buh What? Deja, pensé que era buh Un poco fuera de lograr las voces, ¿no? Pero, cosa del Skatepump Muy despoquemón, ¿no? Esto Oh, Dios mío, de la parte buena Obvio, claro Conociéndolo, sí, hacen eso, eh To ensure this month never ends La-la-la La-la La-la Oh, bendicisio Está buenísima la letra, ¿no? Oh, será la última Los últimos Pokémon, ¿sera? Oh, la cámara ¿Eh? Ok Ay, se me está grisando la piel, está buenísimo La-la-la La-la-la Oh, mi presente, eh Buenísima letra ¡Oh! ¡Para-pam! ¡Oh! ¡Deja! ¡Qué canción! ¡De nuevo! ¡De repente! ¡Pensé que era bugazo! ¡Te juro que pensé que era bug! ¡No puede ser! ¡Oh my god! ¡Para terminar! ¡No, nada! ¡Aca! ¡No puede ser! ¡Una canción para terminar! ¡Y nos fuimos! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Es que está buenísimo! ¡Volvote este! ¡What! ¡No! No me estoy creyendo No me estoy creyendo No me estoy creyendo No me estoy creyendo Me estoy creyendo ¡Una canción para nada! ¡Poneme darle esa vaina! ¡La animación del papá! el papá vampiro sin comentarios, sin palabras me juego aquí abierto no puede ser que le pique por eso no va a matar el 100% seguro no, creo que es el mejor reciente no puede ser el papá está con todo 99, 99 ese fue por eso se y ya bueno espero que des este video si hacéis por mi con un like o que comenten feliz halloween he retrasado por parte de mi buenísimo mob nos faltó la mamá pero eso ya la voy a jugar yo les dejo con la duda y lo pueden investigar pero bueno hasta la próxima adiós no 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 ¡Suscríbete!